¿Sabías qué? Duchas. Este método de tortura, utilizado en el sistema penitencial del Estado de Nueva York en el siglo XIX, consistía en mantener a los prisioneros en el cepo con pinzas alrededor de los tobillos, las muñecas y el cuello. Luego se les echaba agua sobre la cabeza desde un barril.